Primer concurso andaluz de tapas, Ciudad de Mijas. Será una continuación del concurso de tapas que recorrió el municipio el pasado mes de junio y gracias al cual uno de los participantes finalistas ya trabaja como profesional de los fogones. Lo que se espera es convocar a los mejores cocineros de Andalucía para promocionar nuestro municipio en un nuevo formato, el del aperitivo gastronómico. Para apuntarse al concurso hay que esperar a que se publiquen las bases. De momento, esto es un llamamiento a bares y restaurantes que quieran patrocinar a cada cocinero participante. El primer premio está dotado de una cuantía importante y se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Las Lagunas. A este certamen puede presentarse cualquier profesional de la hostelería que ejerza, eso sí, dentro de la comunidad autónoma andaluza y presente una propuesta de tapas. Propuestas que serán evaluadas por un jurado profesional que al final seleccionará las mejores de estas tapas para el concurso. El objetivo de este concurso es convertir a Mijas en referente turístico en cuanto a gastronomía. Tanto participantes como patrocinadores serán importantes representantes de Mijas en el concurso nacional de tapas y pinchos de Valladolid de mucho prestigio en España. Pues hacemos un llamamiento en esta primera convocatoria a todos los bares y restaurantes que estén interesados en patrocinar de esta manera especial a cualquier cocinero andaluz que sea objeto de esa primera clasificación en el mundo de la tapa, pues que se ponga en contacto con el área de promoción industrial y comercial. Una escultura diseñada por el artista local Pepe Almirón será el estandarte de este concurso organizado por Hecho en Mijas. Para más información pueden llamar al teléfono 952-58-9004 o mandar un e-mail al correo hechoenmijas.es.